Miesen y Mayice tienen en sus productos y proyectos la sostenibilidad como un pilar imprescindible. Cada paso y proceso ayuda a completar un círculo en el que las personas y la naturaleza tienen un diálogo muy importante. Este año es la 55 edición de Casa de Cor, que se celebra en el centro de Madrid. Es un edificio que fue un encargo de los marqueses de Fromista. Es un edificio ecléctico y con una marcada influencia francesa. El espacio es un espacio simétrico cuyas molduras, ventanas están protegidas. Y nos dimos cuenta que existían virus aprono en las ventanas que nos sirvió como excusa para poder generar todo el espacio. La organización y construcción del espacio sigue unos criterios muy sencillos. Se limpiaron los paramentos verticales, se pintaron con pinturas ecológicas y se construyeron unos muy pocos elementos con maestros artesanos en madera de piromelis. La organización gira en torno a una mesa elíptica central que contiene una gran chandelier interactiva. El diseño del espacio y su decoración consisten en elementos muy sencillos, que son las proyecciones lumínicas. Los hogares digitales, con una programación adecuada, nos ayudan a reducir consumo, por lo que son más sostenibles, creando ciudades con menos CO2 y más habitables. Hemos trabajado el espacio con materiales nobles, de una manera sostenible, cuyos elementos van a tener una segunda vida.